Hoy quiero saber si cometes este error en inglés que comete el 98% de los estudiantes de inglés hayan estado en el extranjero, hayan estudiado años y años y lo suelen cometer. Veamos si tú eres uno de ellos o perdiste ese 2% de los que lo saben. Sal, bienvenido a Utalk TV. Hoy tenemos una pregunta. Tenemos una pregunta, cometes este error en inglés y lo dicho, 98% de la gente lo comete. Y sí, incluso gente que ha estado años y años en extranjero viviendo, les dices, ¿cómo se dice esto en inglés? Y lo suelen decir mal. Vamos a ver, primero, si lo sabías y si no lo sabías o si lo sabes y lo tenías ahí con dudas y demás, este vídeo es para ti, para que formes parte de ese 2% que no cometen ese error. Así que vamos allá con esta estructura que es nosotra que el, pues, este de quién, de quién tan famoso en inglés, este whose, este V-H-O-S-E, la pronunciación whose, whose, y no quiere decir otra que de quién, ¿vale? Muy sencillo, de quién, whose. Ya está, no tiene misterio. Pero el lío viene con la estructura, cuando se genera esta pregunta, ¿de quién es lo que sea? Ya veis, una pregunta muy típica, muy típica, súper cotidiana. Oye, ¿de quién es la chaqueta? ¿de quién es el libro? ¿de quién es el boli? Y la gente no lo suele decir bien en inglés. Vamos a verlo, vamos a verlo. Por lo tanto, ¿cómo sería de quién es el coche? Podría ser whose is the car, whose is the car. No, no sería correcto. Aunque sería más parecido al español, de quién es el coche. Sería traducido literal, whose is the car. Pero no, no es así. Así sería incorrecto. Como podría ser también whose the car is, de quién el coche es, ¿vale? Vamos a hacer inversión para que sea primero el objeto, luego el verbo. Tampoco sería correcto whose the car is, tampoco es correcto. Por lo tanto, esas dos opciones no son correctas. Si pensabais que eran esas dos opciones, ya podéis ponerlo en comentarios. Quien lo sepa antes de decirlo, también lo puede poner en comentarios. Porque ahora voy a deciroslo, pues, cómo es, en realidad, cómo es la forma correcta. ¿De quién es el coche sería esta estructura? Whose car is it? Sí, así es. Es muy extraña, es rara, pero así es. Whose car is it? ¿De quién coche es? Ellos, si queremos traducir el it. ¿De quién coche es? Whose car is it? Whose car is it? Así es, súper extraño, sí, lo sé. Whose car is it? Al principio cuesta, pero luego te acostumbras. De verdad, nos cuesta bastante al aprender a los hispanohablantes porque no es la estructura que estamos acostumbrados a de quién es el coche. Si llamabas en la traducción literaria sería whose car is it? ¿De quién coche es? Suena raro, extraño, pero al final es como la estructura de qué color es. What color is it? Whose car is it? Es lo mismo, what color is it? Sin embargo, esa no nos parece tan extraña porque estamos muy acostumbrados a repetirla, a repetirla, a repetirla. Pero es así. Whose car is it? Por lo tanto, ahora tienes que decirlo así. ¿De quién es el coche? Whose car is it? Así. Por lo tanto, whose car is it? Ahí está. De quién y el objeto que sea, en este caso, coche. Whose car is it? Fijaos ahora si decimos, ¿de quién es este coche? Usando this. ¿De quién es este coche? Pues fijaos que sería whose car is this. Whose car is this? ¿De quién coche es este? Whose car is this? Sí, es extraño, pero es así. No os preocupéis que os acostumbraréis poco a poco al usarlo. Whose car is this? ¿De quién es aquel coche? ¿Cómo sería entonces? Está fácil, ya. Whose car is that? Whose car is that? Whose car is that? Vamos a pasar ahora al plural, que aquí es posible que también falléis. Esta ya, si habéis fallado la primera, que a lo mejor la sabéis, es posible que esta la falléis. ¿Cómo sería? ¿De quién son los coches? ¿De quién son los coches? Cuidado. Si la sabéis antes de contestar, dejadme comentario. Pero, lo más probable que no sepáis, ¿de quién son los coches? Sería whose cars, en plural, de quién coches, whose cars are, porque es plural, whose cars are they? They es el plural de it. Para hablar el plural, aunque sea el artículo cuando omitimos el sujeto, el problema cuando omitimos el sujeto. Whose car are they? Whose car are they? Whose cars, perdón, quería decir. Whose cars are they? Así sería. Whose cars, de quién coches son ellos? Whose cars are they? Hey, whose cars are they? Fijaos en cómo sería ahora, pues, ¿de quién son estos coches? Whose cars are these? Estos coches. Y, ¿aquellos coches? ¿De quién son aquellos coches? Whose cars are those? Yeah, whose cars are those? Parece esto barrios y sésamo, ¿eh? Whose cars are those? ¿De quién son aquellos coches? Como veis, pero siempre tiene que ser así. Whose, de quién, luego el objeto, que es lo que se ha dicho coches, por ponerlo siempre el mismo, pero puede ser lo que sea, libros, hijos, perros, lo que sea, bicicletas, cualquier cosa. El objeto, y luego iría el verbo, si es singular o plural, y luego ya, pues, si no se menciona el sujeto de quién son los coches, ni estos, ni aquellos, ni lo que sea, pues, si es singular, it, y si es plural, they. Y, luego ya, pues, si queremos poner, pues, el pronombre que queramos, this, that, o these, or those. Si queremos especificar entre este, ese, o estos, y esos. So, así que decidme si lo sabíais, si os ha parecido fácil, si no tenéis ni idea, dejadmelo aquí en comentarios. Y, seguidnos aquí, muy importante. Thank you, thank you so much. Bye-bye.